¡No! ¿Cómo crees que pasa? ¡Ay, no más! ¿Van a cantar esta? ¿Van? ¿Van a cantar esta? ¡No me dedico! ¡Para ser! ¡No me dedico! ¡No me dedico! ¡Buenas veces te lo divino de antes de que mía! Yo me destruyeron el sentido del pelo estoy pasando Yo te la nieve muerde el baño mi cuerpo en fría y se me botalla la paciencia por ir creando, y se me botalla la paciencia por ir creando. Y a veces yo me levanté a rayar el día, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, y que el mío percure siempre a llegar la noche, Se fundan en una sola tu alma es la mía Con ti, con, el viento que se cura nuestro olvido Volverá a decir que eres un mejor maravilla Que es un abrazo, un libro de amor Con ti, con, el viento que se cura nuestro olvido La rama con ti, con, el viento que se cura nuestro olvido Si te doy un barrio, tu rezo con minas, por millón Que llama mi corazón La rama con ti, con, el viento que se cura nuestro olvido ¡Vamos! Gracias. con baila mía, en un abrazo, un hilo de amor. ¡Eh! ¡Woohoo! ¡Tamón! ¡Es un momento! ¡Le he besado! ¡Es un momento! ¡Es un momento!